Hoy día encontré un usuario en HelloTalk y estaba preguntando qué significa esta oración. Es una oración bastante complicada. Y a ver. Y yo vi esta oración y dije, ah, esto tiene que venir de un artículo, de algo, de un artículo académico, algo así, una noticia, etc. Así que lo busqué en Google y me apareció este artículo en Tom Ailvo, del año 2005. Y ya. A ver, vamos a... Este es el artículo completo. Entonces vamos a referenciarlo un poco. A ver, veamos primero de qué habla el artículo. El título dice... La familia es el futuro y la esperanza, etc. Y habla un poco de la tendencia de individualismo. Porque supuestamente, creo que es un poco, es debatible, un poco de, como diríamos... Es un poco de un estereotipo, incluso para los coreanos. Que los coreanos piensen que los coreanos son basados en familia. Pero este artículo dice... Ha habido una tendencia de individualismo. Pero recientemente la gente ha empezado a volver de nuevo a la familia. Y cita unas encuestas que ha hecho... Sobre valores, qué valora la gente en su vida en Corea. Y cómo esta tendencia a la familia no es solamente en Corea, sino también en Estados Unidos, aparentemente. Etcétera. Hay muchas películas que tratan de la familia. Este es un poco ridículo, porque películas sobre la familia en el occidente. Supuestamente en el occidente, ¿no? Ha habido... Nunca ha dejado de haber películas sobre la importancia de la familia. Toda la línea de... El director ese famoso, no me acuerdo. ¿Era Steven Spielberg? O no sé. Un director que siempre hable a la familia. Siempre hay un mensaje a la familia. Y me imagino que este artículo tiene que tener alguna agenda política. Porque es Tom Ailbo, un diario conservador famoso. Pero no sé qué está pasando en el 2005 que haya llevado a la gente a escribir esto. Bueno, ese es el contexto. Y la oración que estamos tratando de analizar es el primero que está aquí arriba. El primero. Es que lo pegué aquí, a la derecha, por si necesitamos referenciarlo. Y... A ver. Vamos a analizar. Ok. Un poco de analizar gramatical. Esto... Esto es el sujeto. Sujeto. Sí. La voz. La voz es el sujeto y el verbo aquí es... Uh... Un verbo compuesto. Que es comenzó a fluir. Comenzó a fluir. Entonces, la oración simplificada es... La voz ha comenzado a fluir. Ese es la... Eh... El... El... El esqueleto principal de esta oración. Ah... Entonces, empecemos con la voz aquí. Eh... Espera, falta... Ayokshi. Sí. Ok. Eh... ¿Qué voz es? Bueno, la voz es una voz que dice... Que... La familia es el valor más... Es el valor más importante. Eh... Y okshi es un conectivo aquí... Ah... Que dice que... Eh... ¿Cómo nos esperábamos? Es el tipo de conectivo que tenemos aquí. O sea... Eh... Se usa cuando... Cuando uno dice... Bueno, al parecer... Vamos a crear un poco de espacio acá. Cuando uno quiere decir... Eh... Está la persona mirando... Al parecer... Eh... Pensábamos que... Estábamos viendo un árbol... Digamos... Pero... Eso era raro... Porque nos esperábamos que iba a ser... No sé... Una montaña. Esperábamos ir a ver una montaña... Pero vimos un árbol... Y pensamos... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué veo un árbol? Y lo analicé... Más a la cuenta... Y me di cuenta... Que no está... Que... Me había equivocado... No estaba viendo un árbol... En realidad... Estaba viendo la montaña... Y... Eso era lo que nos estábamos... Eh... Esperando desde el comienzo... Así que confirmé... Mis iniciales... Eh... Sospechas... Sobre esta imagen falsa del árbol... Que en el caso de... De esta oración es... Que... Yo esperaba que... Básicamente la estuve en la oración sería... Yo esperaba que la familia... Iba a ser el valor más importante... Pero parecí... Pero durante los últimos años... Ha habido... Signos sociales... Indicando que la familia... Parece que no era tan importante... Pero lo analicé... Y resulta que confirmamos... Nuestras iniciales sospechas... Que la familia continuaba siendo... El valor más importante... Eso es lo que... Ese tipo de rol... Es el que... Ljokshi tiene aquí... ¿Cómo lo sospechamos? En lo que está diciendo aquí... Ah... Ok... Entonces... Esa es la voz... La voz es la voz... Diciendo... Que la familia... Es el valor más importante... Ahora... Eh... Entonces... Esto se podrá... Pero... Quería... Ok... Ah... Hacquémonos cada uno con un... Highlighter diferente... Ahora... Ahora... Ah... Esta voz... También es... Un... Un... Una nueva tendencia... Entonces... Decir que una nueva tendencia... Contradice... El uso del conectivo... Yokshi... Aquí... Porque... Ok... Ok... Yokshi... Significa que nada ha cambiado... Nada ha cambiado... Aunque se podría decir que... Ha cambiado... Pero... Menos mal que volvió... A como estaba antes... Pero... Mi general se usaría... Cuando... Nada ha cambiado... Pero... Aquí dice que... Esta voz... Esta voz... Es... Una nueva tendencia... Tengo la pantalla separada y me cuesta un poco verlo. Algo así. Esta voz es una nueva tendencia en oposición a algo. Es una nueva tendencia en oposición al... Ah, entonces Kiryu es movimiento o corriente, corriente de aire, corriente de... ¿cómo se dice? De gas. Corriente de gas es el Kiryu y se usa en meteorología para pronunciar el clima, etc. Pero también se usa para describir fenómenos sociales. Entonces... Ok, esto va a ser útil, lo ponemos un poco más. Ok. Eso. Entonces aquí se opone a algo, esta nueva corriente de aire se opone a algo, es el mazón, que está acá. ¿A qué se opone? Se opone a este viento loco. Pung es viento en chino. Todo esto tiene origen chino, las palabras avanzadas, igual que el latín. Quang es loco. Entonces, viento loco. Y viento loco se refiere a fenómenos sociales que el escritor considera negativos, negativos para lo social, que son corrientes sociales malas. Onda de generación, no sé, todas esas cosas. Entonces, esa es críticamente cuando se usa el... Entonces, es una corriente nueva que se opone a esta corriente negativa. ¿Qué corriente negativa? Bueno, es una corriente negativa del desensamblaje de la familia. La familia. Ese desensamblaje de la familia ha estado soplando como viento, porque todavía estamos hablando del viento, ¿no? El viento loco. Ha estado soplando o el viento está... ¿Hay otro verbo que se puede usar con viento y soplar? Viento... No sé, pero soplando, digamos. Desde los mediados... Mediados y tarde del siglo XX. Del siglo XX. Urachida. No se usa para todo tipo de viento. Se usa para vientos fuertes. Tormentas, huracanes, etc. Es cuando se usa el verbo murachita. Entonces, eso... Todo eso ha sido una descripción de la voz. De la voz. Esta es la voz que ha empezado a ocurrir. ¿Y qué tipo de voz es? Es una voz... Vamos a recalcar algo. Es una voz que dice que la familia es muy importante. Que es el valor más importante. Y también esa voz se opone. Es una nueva corriente que se opone. ¿Que se opone a qué? Se opone al viento loco. Del desensamblaje de la familia. Que había estado soplando los mediados y fines del siglo XX. ¿Qué pasa con esa voz? Bueno, ya hablamos mucho sobre esta voz. Solamente la parte del sujeto. Todo esto es el sujeto que yo sepa. Y el sujeto. Ha sido una descripción del sujeto. Ahora, esta parte del predicado. La voz ha comenzado a correr. Tenemos una manera muy particular de describir este verbo. Vamos a empezar con cruda. Cruda es correr. Y se usa solamente para líquidos. Líquido. Y tenemos shijakada. Que es comenzar. Furugi shijakada. Comienza a correr. Después. Comienza a correr. Furugi shijaketa. Comenzó a correr. Y ahora. Tenemos la modificación final. Que es. Furugi shijakashashita. Y eso significa. Como. En el sentido del significado mismo. Que comunica. No hay una diferencia. Entre lo de aquí arriba. Furugi shijaketa. Y furugi shijakashashita. Significa lo mismo. Pero hay un énfasis diferente. El énfasis diferente es. Aquí. Estamos diciendo. Comenzó a correr. Y esto. Es. La relación de los hechos. Algo así. Entonces estamos enfatizando que. Ya la cosa ocurrió. Esto existe. Es la realidad. No trates de negarlo. Eso es lo que está tratando de decir el autor. Al agregarle esta parte. Para enfatizar ese tono. Sobre el verbo. Y usar este tipo de modificación suena un poco pretencioso. Entonces necesitamos usarlo en un artículo académico. Se usa en artículo académico. Se usa en artículo académico. Se usa en literatura. No se usa en la conversación cotidiana. Porque suena demasiado pretencioso. Los autores de novelas. Por ejemplo. Podrían asignarlo. A diálogos. De personajes. De alto rango social. En la edad media. Onda Reyes. Funcionarios del gobierno. Etcétera. Ellos podrían hablar así. En la imaginación. Sobre las novelas. Pero nadie habla así. Porque suena demasiado pretencioso. Y como suena pretencioso. Necesitamos. Una estructura de oración. Que sea compleja. Y suene autoritaria. Autoritativa. Si tenemos una oración corta. Y dice. Hangoshita. Suena. La filosofía de la oración suena un poco pobre. Así que. Necesitamos una oración bien larga. Y esta oración bien larga. Que suena autoritativa. Así que está bien. Ok. Ahí analizamos el verbo. Que es. Yurikisha hangoshita. Entonces. Aquí tenemos un. Creo que es una frase adverbial. Que hace una comparación. Poética. Creo. Dice. Comenzó a correr. Como un río. Como un río. Y. Cuando se compara el correr. Con el río. No se dice solamente río. Sino que se le dice agua del río. Es una tradición que viene. Siempre se dice agua del río. Y no. Río. Aunque el río puede correr también. Pero en este tipo de estructura. Donde te estamos comparando. Un fenómeno social. O cualquier otra cosa. Con un río. Y estamos diciendo que ese río está corriendo. Entonces. Le creamos el kangmul. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo el agua del río? Bueno. ¿Qué tipo de agua del río es? Está escrito aquí. Es un agua de río. Que es. Silencioso. Y se refiere al sonido que produce ese río. Es silencioso. Y tenemos un conector aquí. Es silencioso y al mismo tiempo. Es lo que significa este conector. Al mismo tiempo. Es silencioso. Y al mismo tiempo. Es. Imposible. Imposible. De. Rechazar. Rechazar. Imposible de rechazar. Yo creo que es imposible de rechazar. Imposible de. Oponerse. Algo así. Pero. Eso es lo que están haciendo. Entonces. Interpretación final. Es. Estamos diciendo. La voz. Que dice que. La familia. Es el valor más. Es el valor más importante. Esta voz. Que se ha alzado. Como una nueva tendencia. En contra. En contra. Del viento. De la tendencia loca. Del. Desassemblaje de la familia. Que ha estado. Sacudiendo. La sociedad. Y aquí se entiende. La sociedad coreana. O el. La humanidad. Quizás. Porque estaba hablando. De Estados Unidos. Y otros países también. Que ha estado sacudiendo. La humanidad. Este mediados. Y fin del siglo XX. Ha empezado a ocurrir. Ha empezado a ocurrir. Como un río. Despacio. Como un río. Despacio. Y imposible. Y imposible de rechazar. Coma. Y esto es. La relación de los hechos. Punto final. Está diciendo el autor. Punto final. Y aquí. El resto del texto. Detalla. Por qué. Esta es. Por qué es el. La. La tesis. Por qué la tesis. El autor. Es. Es esto. Que ha escrito. Eso es lo que significa. Esta oración. Es. 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 Gracias.